¿Cómo podemos sacar un equipo lo más competitivo posible? Vamos a sacar un equipo lo más competitivo posible. No pensamos en lo siguiente, pensamos en este partido. Sí es cierto que, por circunstancias de la plantilla, hay gente que ya ha jugado mucho minutaje y tenemos gente fuera que puede ayudar. Pero vamos a sacar un equipo competitivo, un equipo donde el 90% podría jugar en cualquier momento. Con pocos efectivos, pero nosotros somos de ir a pocos efectivos. Porque al no tener excesivo potencial económico, lo que buscamos es rentabilizarlo lo mayor posible. Y entonces tampoco podemos, si no vas con mucho, lo que es ilógico es que dejes 4 o 5 futbolistas fuera de convocatoria. Es mejor dejar dos y tirar un poco el filial, que yo creo que los chicos que están trabajando con nosotros el filial, Alex, Gonzalo Espósito, Usus, Payo, Roy, Gonzalo Fernández, tienen nivel. Tienen nivel y en el momento que necesitemos, han trabajado con nosotros, son Crespo, además son gente importante, son gente del club. Estamos hablando chicos, en caso que hay que darles a importar, son de 17 años, algunos en edad juvenil todavía. Bueno, pues quizá tiremos de eso y esperemos, si nos hemos cao corto, tenemos mala suerte con lesiones o cualquier cosa, avatares que nos puedan pasar, pues esperar al mercado de invierno. Me gusta la competición, la doy mucho valor y para mí es tan importante como un partido de liga. Por eso solo pienso en ella. Ahora hay que poner muchas cosas en la balanza, porque tenemos chicos que están a un nivel todavía, que nos crea alguna duda, pero vamos a sacar un equipo para compensar todo eso. Respetando mucho a un muy buen rival, pero sabiendo que ahora mismo, obviamente por categoría y por diferencia, el favorito es el Toledo y queremos pasar, queremos seguir pasando y queremos pasar todas las eliminatorias posibles. No vamos a dejar nada. El objetivo es ganar. Si mañana no pasáramos, sería un fracaso. Para mí y para mi gente. Se centra en todo, en lo deportivo, porque hay que competir, hay que jugar, hay que ganar. En los partidos entre semana, que también hay que acostumbrarse, porque mucha gente piensa, y es cierto, que al final los partidos, los viajes, hemos tenido suerte, la tenemos que aprovechar, que nos ha tocado en casa, y eso es una ventaja, no tener que viajar. Pero es que es en todo, en lo deportivo, en lo económico. Quizás el mayor problema que podemos tener, que la plantilla que tenemos no es excesivamente extensa, pero yo también soy de los que pienso que la mejor manera de entrenar un equipo de fútbol es jugando al fútbol. Entonces, bueno, nos varía un poco las semanas estas, que tenemos esfuerzo, domingo, miércoles, y sobre todo también teniendo en cuenta que el siguiente esfuerzo es sábado a las 4, si es un condicionante y tenemos que viajar, tenemos que irnos el viernes, bueno. Pero es una competición que a mí me apetece mucho, que la valoro mucho, que hay que intentar pasar a eliminatorias, que ahora tenemos un rival complicado, un rival motivante, porque también es el mini derbi, bueno, una hora para que nuestra gente venga, que no está acostumbrada, pues con el bocadillo, con esto que... el fútbol de toda la vida, lo que hemos vivido siempre, lo que a mí me gustó ir a ver, y me gustó jugar, y ahora me gusta dirigir.